Por eso él, y él lo hace a pelo jugado. ¿Por qué lo llevaba a un preso? Porque lo confundían, por el pelo rojo lo confundían conmigo. Exacto. O Valentín. Ah, le tiene varias pendientes, Jacopso, ¿no usted? Y en la comisaría, yo había entrado una sola vez, y de acuerdo que le conté al oficial que estaba de guardia, un par de cuentos, y a él le gustaba. Entonces, si me hubieran llevado a la comisaría, y seguro que salía enseguida porque este tipo, yo de Tandalanga ni se hablaba en esa época, pero yo había festivales en el barrio, y me llamaba para que fuera a presentar los números. Y un día pasó algo que todavía me parece mentira. Yo estaba presentando los números en un cine, o sea, telco. Estaba anunciado para un club de vida del parque, que iba a ir, libertad a la marca, hubo en el carril, y esto es un número muy importante. Arranco yo con el festival, presento el número... ... ... ...